Es innegable que el fútbol mexicano es divertido, pero lo realmente sabroso se pone en la liguilla. Y estamos en este fin de semana, el sábado para ser específicos, a punto de vivir la reclasificación. Hoy tenemos un programa especial porque tenemos un invitado muy especial. No se lo pueden perder. Esto es Punto Final. Roberto Ruiz Esparza en su etapa de futbolista se distinguió como un líder en la defensa. A lo largo de 18 años vistió las camisetas de Puebla, Necaxa, Tigres, Veracruz y Celaya. Esparza dejó huella en el balompié mexicano. Acumuló 650 partidos en su carrera profesional que lo llevaron a ganar el reconocimiento Citlaly como mejor zaguero. También vistió la camiseta de la selección nacional en los procesos clasificatorios a Seúl 88 y del Mundial de 1994. Fuera de las canchas ha ocupado cargos como asesor deportivo de Lobos Buap y tiene una sólida carrera en el ámbito político. Ecapi Ruiz Esparza es uno de los ídolos de la Franja del Puebla. Hoy es nuestro invitado especial en Punto Final. Hoy tenemos un programa sumamente especial con puro exfutbolista, pero todos son de nivel. Y créanme, el único mortal soy yo, este servidor. Y para eso quiero platicar primero con Roberto Ruiz Esparza. Mi querido Roberto, bienvenido de verdad, es un verdadero placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Antes de saludar a toda la mesa, tenemos un video especial porque dicen que nos tenemos que preocupar. Veamos por qué. ¿Qué haces, Beto? Aquí estamos preparándonos, mi querido Poncho, para Punto Final. Me dijeron que me va a venir invitado Roberto Ruiz Esparza. Y no, Roberto Ruiz Esparza no se pegaba solo en las noches porque estaba dormido, pero era bravísimo. Entonces, pues más vale, ¿no? ¿Y de cartón? Sí, el de cartoncito, el que no uso de espinilleras de cartón, no jugó al fútbol. Y al final, como no nos revisaban, entonces te podías poner hasta la teleguía. Ya estamos listos para Punto Final a través de Fox Deportes. Los esperamos invitadas o de lujo, ¿eh? Roberto Ruiz Esparza, alias El Hacha. Y es que dicen que las más bajitas, Roberto, las dejabas aquí. Eso es lo que se rubora. No me puedo poder recubrar muchos años. Mira, mira. Te jugo a dos al lado. Mira, antes de que saludes, me voy a atrever. Aquí están las tuyas. Mira, muy bien. Pásale unas también a Cecilio, por favor. Acá tengo las del pulpo. Las tenemos que colocar. Las de Claudio, acá tengo las de Claudio también. Y este detalle es hermoso, hermoso. Le traje las de Jorge Murrieta, pero hoy no vino unas chiquitas. Bueno, saludamos a don Cecilio de los Santos. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenidos, un placer. Mi querido Jorge, un placer. Un placer estar con Roberto Ruiz Esparza. Una alegría enorme de Berto, otra vez. Gracias, mi querido Chichi. Mi querido Betito. Mi querido Ceci. Mister Claudio. Maestro, ¿dónde lo tengo? Y mi querido Pulpo, que está por allá. Un abrazo de hoy para todos. Los invitamos, lindo show. Y un saludo a toda la Unión Americana. Nos sumamos a ese saludo. Y también, mi querido Betao, ¿cómo estás, Beto Valdés? ¿Cómo te va? Igual, igual, complacido de que nos acompañe Roberto. Y, por supuesto, siempre un panel de lujo, ¿no? Encabezado por ti, por el Pulpo, por Claudio, por Cecilio, en fin. Y feliz, feliz como siempre y todos los días en Fox Deportes. Claudio Suárez, emperador, como siempre un placer. ¿Cómo estás? Igualmente, Jorge, muy bien. Saludar al buen Roberto. Un placer estar con él. Cecilio, por supuesto, con Beto, con el Pulpo. Aquí estamos para la polémica, como siempre, en punto final. Sí, señor. Y Martín, sí llega Pulpo. Te faltan tus espinilleras. Ya te las mandaron por correo, ¿no? Me dijeron. Sí, te llegaron. Sí, me llegaron a tiempo. ¿Qué tal, Mercader, muchachos? Un placer, como siempre, poder estar con ustedes cada noche. Al buen Robert, que tenía hace tanto que no los saludaba. Fue mi compañero en Tigres, al igual que Cecilio. Los dos se tiraban de la tercera cuerda, ¿eh? Pero grandes defensores, grandes defensores. Siempre me sentí bien comunicado. Sin duda. Vaya mesa poderosa el día de hoy en punto final. Y nosotros tenemos que platicar de la Liguilla del Fútbol Mexicano, específicamente de la reclasificación, porque este fin de semana el conjunto del Puebla va a enfrentar al equipo del Guadalajara. Y tenemos también, obviamente, nuestra encuesta para que participen con nosotros en esta edición de Punto Final, que más adelante se las vamos a presentar. Y es muy sencilla. Participen con nosotros. ¿Qué equipo está mejor dirigido? ¿Puebla? ¿Chivas? ¿Tigres o Cruz Azul? Así que, llame ya y a votar. Qué buena pregunta, ¿eh? Y quiero preguntarte, sí. Muy buena pregunta, mi querido Roberto. Arranco contigo. Para este partido específico del Puebla, que lo conoces perfectamente bien contra el Guadalajara, ¿qué podemos esperar del compromiso este fin de semana? Un partido por parte del Puebla, un partido como lo viene jugando todo el torneo, muy intenso, un equipo que marca, que presiona, que no deja jugar al rival, no va a dejar jugar a Chivas desde la salida, lo va a ir a presionar. Y Puebla tiene un estilo muy obvio, de cómo juega, muy clásico, es la forma de jugar del Arcamón, repito, presionando, no dejando jugar a Chivas, y de ahí partir al ataque. Vamos a ver Chivas cómo presenta el partido. Hay que recordar que el partido en el torneo lo gana Chivas. Sí. Y juega un buen partido, y a Puebla le cuesta, porque además ahí sufre la lesión de Ferrarais.